Bueno, es otra vez que ha venido en la Birchbox de febrero. Este mes es una colaboración con una marca de ropa que se llama Yers. Y esta mes la cajita como veis es diferente, es como un cajón. Y vamos a ver que ha venido. Y lo hicimos de gana la Birchbox de febrero. Cajita brillante en formato cajoncito. Este mes nos unimos a la firma de Moda Yers para traerte la cajita más brillante de todas. Te dice que tiene un 15% de descuento si utilizas el código Birchbox17 o presentando en tiendas. Tiene aquí un poquito de ropa y tal. No sé, yo la verdad que esta marca no tenía ni idea, no la conozco. Y vamos a ver que ha venido. Como veo algo que me gusta. Empezamos bien. Empezamos muy bien. Un limpiador de brochas. Esto vale 4,50. Accesorio para limpiar brochas y pinceles. Introduce los dedos. Mojarlo con agua templada. Ponéis el limpiador. Bueno, pues ya sabéis esto como funciona. No sé si lo... Bueno, si no lo sabéis, pues os lo ponéis así. Echáis agua, echáis jaboncito. Y... Ponéis la brocha. Y esto, todas estas cerditas, la verdad son muy suaves. Y ayudan a sacar todo el producto que pueda quedar en las cerdas de la brocha. Así que siempre está bastante bien tener uno de más. Yo tengo uno. Lo que pasa es que solamente tenía uno y siempre me estoy... Lo llevo en mi maletín de rodajes. Pero siempre lo estoy sacando para utilizarlo en casa. Luego a veces me olvido. Así que mira. Mejor uno lo voy a dejar en casa para uso personal. Y el otro pues se va a quedar en mi maletín de rodajes. Así que... Muy bien. Perfecto. A ver, lo siguiente. A ver. De la marca Vaya Paris. Crema corporal de flor de tiare. Tiare. Esto vale 15,90 a su tamaño original. A estas alturas seguro que su diseño te habrá robado el corazón. La verdad que sí. El diseño es una monada. Pero espera ver los resultados para nombrarte del todo. Esta crema corporal francesa está formulada con un 97% de ingredientes naturales. Aceite de coco, manteca de karité, yoyoba y cerrada de abejas. Cóctel súper nutritivo que limbará todo tu cuerpo y recuperará la dermis después del frío y la falta de hidratación. Pues sí que me viene bien porque... Los que sabéis, he estado por Asturias en la nieve y eso. Y sí que... Me he venido con la piel un poco... Sheikah. Es así de naranjita. Y huele, madre mía, qué bien huele. ¡Oh, Dios! ¡Dios, qué bien huele! Pero así, como a flores tropicales... ¡Dios! Huele muy bien. ¡Wow! Es increíble, huele genial, huele genial. Es una pasada. Además, es que huele un montón. No hace falta ni que te acerques porque está... Está toda la habitación impregnada ya. ¡Oh, qué bien! Me encanta. Esta me encanta. A ver, vamos a ver de la marca Kueshi. Como no, siempre... Unani y Kueshi todos los meses. Algo tiene que venir. Pero bueno, esta es crema de noche con sangre de dragón. Esta vale 14,15. Contiene un patente antioxidante natural muy famoso entre las celebrities llamado Dragon's Blood. También conocido como resina roja. Sí, sangre de dragón. Piel más sana y bonita mientras dormimos. Pues esto es una crema de noche Rediscover Night Cream. Crema de noche antioxidante y regeneradora. Con aceite de argán, sangre de dragón y aloe vera. Esto suena... Suena un poco así como... Como las burbujas en el candelo. ¡Sangre de dragón y ojo de tritón! No. No puedo oler porque esta otra crema ha inundado el ambiente. Huele fresquita. Vaya mis palabras, ¿eh? Como lo estoy diciendo. Qué bien lo explico. Huele a crema, pero un poquito más dulce de lo normal. Con un... Como si tuviera, vamos a decir, una especie de frutos rojos. Por así decirlo. Pero no exagerado. Sino un toque. La verdad, huele muy bien. Pero es que... Os digo. La otra crema esta... Ha impregnado todo. A ver. Siguiente. Camacho Cosmetics. Exfoliante de labios. Qué pena que me haya apuntado yo así los rayos tan vistosos. A ver. Fácil de llevar e utilizar en cualquier ocasión. Exfoliante de labios en forma de labiala. Sí huele a microcirculación. Huele a sandía. ¡Oh! Sí, huele muchísimo a sandía. Huele... ¿Sabéis los chicles estos? Los melones que también han sacado sandías. A eso huele. Yo os huele muy bien. ¡Oh! Aplicar tus labios con dos o tres pasadas y masajearlos menos de un minuto. Después retira el resto del producto con un poco de agua y aplica un vasco muy hidratante. O sea, esto no te lo comes. Porque... Yo lo que suelo usar, que es muy cómodo sobre todo si estás en la calle. Porque no tienes que estar con agua ni nada. Es el de Lush. Que viene con... Es como con azúcar y es dulce. Entonces te lo pasas. Sobre todo ahora en invierno que tenemos los labios aquí con pellejitos y eso. O sea, ese de las me gusta mucho. Porque te lo das y luego te lo comes. Entonces... No... No armas... No armas líos. Pero este proceso que sí. Que lo tienes que limpiar. Vamos a ver. Voy a probar un poquito aquí para notar como de... Como son los granulos exfoliantes. Son súper finos porque lo único que noto es como si fuera un labial normal y corriente. Me cuesta mucho notarlo. Ahí está. Sí. Son muy, muy, muy finitos. Bueno. Lo dicho. Como siempre sabéis que si queréis que yo pruebe algún producto que haga un review más extenso de alguno de los productos que hay aquí. Como siempre me dejáis un comentario. Y entonces yo os haré la review de ese producto en concreto más extenso. Y bueno. Lo último que veo por aquí es de la marca Manak Kadar. Duo de bronceador e iluminador en polvo. Esto vale 20 euros. Cojones. Contar 20 pavos es un poquito pequeñito. A ver. Una de las firmas favoritas de todos los instagramers. Se estrena en Beachbox y de forma exclusiva con este precioso duo tamaño venta. Valorado en 20 euros que viene directo de California. Bueno. Tiene aquí un esto de donde lo tienes que aplicar. Pero recordad que siempre os digo lo mismo. Y cuando doy cursos de maquillaje y eso, no todo el mundo se tiene que contornear igual. Y eso es algo que es muy importante porque no todos tenemos las mismas facciones. Y lo que hacemos al contornear es como crear luces y sombras donde, por así decirlo, tengamos un fallo o algo así. Por ejemplo, si tienes mucha frente, si tienes más mandíbula, lo que pase. Ese tipo de cosas. Entonces, lo que me puedo hacer yo, pues a lo mejor no le vale a otra persona. Entonces siempre tenéis que buscar algún tutorial que sea para vuestra forma de cara. Bueno, esto viene así en polvo. Y bueno, como siempre os recuerdo que para probar las cosas en polvo, simplemente con los dedos tenéis que hacer así. Presionar una vez y ya está. No restregar porque al restregar siempre va a quedar producto. Pero esta es la mejor forma de saber si pigmenta o no. Y por lo que veo, el iluminador pigmenta muy bien, pero lo bronce no tanto. A ver... Pero la verdad son dos tonos muy bonitos. Son dos tonos muy, muy bonitos. El iluminador es una maravilla. Es precioso. Es un tono champagne. Ahora os haré zoom. Es un tono champagne muy, muy, muy bonito. Con una purpurina muy, muy finita. No te dejan los puntitos ahí. Y el bronceador es un bronce, es un bronce metalizado. Es como si fuera un cobre. También es muy bonito, muy bonito. Lo único que es de bronceador, tendréis que tener un poquito más de cuidado al usarlo. Porque es bastante metalizado. Es precioso, pero no lo podéis utilizar por todos los sitios. Como si fuera un contorno normal, al menos esa es mi opinión. Porque vais a parecer, pues eso, una estatua metálica. Yo lo echaría más bien... A mí para contornear me gusta utilizar mates. Y luego ya pues ilumino, o por ejemplo con este le doy un toquecito, pero leve. Pero para hacer todo el rostro con esto, o sea, contornear solamente con esto, me parece... Vais a quedar demasiado iluminadas. Demasiado brillantes. Pero la verdad es un producto... Yo pensaba que iba a ser una mierda. Sinceramente. Pero está muy bien. Está muy bien. La verdad es que son muy bonitos. Son unos tonos muy bonitos. Y nada, pues eso ha sido la Pitchfax de febrero. Como siempre, os buscaré códigos de descuento y os los dejaré en la cajita de información por si queréis probarla. Que por lo menos, pues eso, ya traigo con descuento o con algún regalito gratis. Eso siempre lo tenéis en la cajita de información junto con el link por si queréis ir a comprar. Recordad que si la compráis, me podéis mandar una foto, vídeo, lo que queráis, a cualquiera de mis redes sociales. Que me encanta verlo. Y nada, si te ha gustado este vídeo, no te olvides de darle like. Si todavía no estás suscrito a este canal, suscríbete, por favor. Y nada, comparte este vídeo si te ha gustado. Ya sabéis que compartir nuestros vídeos es una forma de apoyarnos y de ayudarnos un montón. Porque hacéis que más gente nos vea y así nos ayuda a seguir creando contenido. Y nada, como siempre todos los enlaces a mis redes sociales en la cajita de información. Un beso muy fuerte. Nos vemos en el próximo vídeo. Y sabéis, las youtubers siempre lo que hacemos. Así estamos muy guapas. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!